evangelio de hoy domingo 22 de octubre en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén hoy 22 de octubre celebramos a san donato lectura del libro del profeta isaías capítulo 45 versículo 1 y del 4 al 6 así habló el señor asiro su ungido a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado por amor a jacob mi siervo y a israel mi escogido te llamé por tu nombre y te di un título de honor aunque tú no me conocieras yo soy el señor y no hay otro fuera de mí no hay dios te hago poderoso aunque tú no me conoces para que todos sepan de oriente a occidente que no hay otro dios fuera de mí yo soy el señor y no hay otro palabra de dios te alabamos señor cantemos la grandeza del Señor, cantemos la grandeza del Señor, cantemos al Señor un nuevo canto, que le canten al Señor toda la tierra, cantemos al Señor y bendigámoslo, cantemos la grandeza del Señor, cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día, su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas, cantemos la grandeza del Señor, cantemos la grandeza del Señor, alaben al Señor, pueblos del orden, reconozcan su gloria y su poder. Y tributenle honores a su nombre, cantemos la grandeza del Señor, cantemos la grandeza del Señor, cantemos la grandeza del Señor, caigamos en su templo de rodillas. Tiemblen ante el Señor, nos atrevidos. Reina el Señor, digamos a los pueblos, gobierna las naciones con justicia, cantemos la grandeza del Señor, cantemos la grandeza del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 1, versículos del 1 al 5. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento, damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 22, versículos del 15 al 21. En aquel tiempo, se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús, con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron, pues, a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran, Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te herredra porque no buscas el favor de nadie. Dinos, pues, qué piensas. ¿Es lícito o no pagar el tributo del César? Conociendo a Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó. Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enseñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron, ¿del César? Y Jesús concluyó, Den, pues, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días. ¿Cómo amaneciste en esta nueva bendición que Dios nos regala? Es un día que el Señor nos entrega para que lo invirtamos cada minuto de su tiempo. No solo lo gastemos, sino que lo invirtamos. Invirtamos nuestro tiempo porque el tiempo es un tesoro. Y quien lo invierte bien, cosechará muy buenos frutos, muy buenos dividendos, muy buenos intereses. Pero quien nomás lo gasta o lo malgasta o lo pierde, pues, le cobrará muy cara la factura. Porque es un tesoro y hay que aprovecharlo. Y no malgastarlo. ¿Por qué? Porque somos, recordemos, ¿quiénes somos? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos? Somos hijos del Padre, hermanos de Jesucristo y templos del Espíritu Santo. Esa es nuestra identidad. Eso somos. Y por lo tanto hay que actuar conforme a lo que somos. Porque el hacer sigue al ser. Depende de quién somos, es lo que hacemos. Y como hijos de Dios, hermanos de Jesucristo y templos del Espíritu Santo, ahí vamos a basar nuestra acción. En obediencia al Padre, en entrega y seguimiento de Cristo y en docilidad al Espíritu Santo. Que nos vaya santificando en este día, porque es el único que tenemos en este día de hoy. Así que invoquemos pues hoy al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tomadísima Esposa. Amén. El Evangelio de hoy nos presenta, dice que los fariseos querían ponerle una trampa a Jesús. Hacerlo caer en alguna de sus palabras para poder acusarlo. Y le mandaron algunos de sus secuaces, junto con algunos de los herodianos. Y fueron y se presentaron ante Jesús y le dijeron, Señor, sabemos que tú eres veraz, que enseñas rectamente el camino del reino y no te importa lo que la gente piensa o piense. Entonces, dinos con verdad. ¿Es lícito pagarle el tributo al César? ¿Sí o no? Jesús les dijo, hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? ¿Por qué quieren ponerme una trampa? Tráiganme una moneda con la que le pagan el tributo al César. Se le presentaron un denario y él les dijo, ¿de quién es esa inscripción? Y esa figura o esa imagen grabada en la moneda. Ellos le preguntaron, ¿del César? Entonces Jesús les dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto nos lleva a una reflexión acerca de nuestra identidad. Como les decía ahorita, al inicio de esta reflexión, quienes somos hijos del Padre, hermanos de Jesucristo y templos del Espíritu Santo. Y con ello Jesús estaba diciendo, por ejemplo, esa moneda, esa inscripción, esa imagen, le corresponden al César. Por lo tanto, es de él. Porque es lo que es la imagen grabada en la moneda. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la imagen grabada en ti? ¿Cuál es esa imagen que tú tienes grabada en tu ser, en tu corazón, en tu identidad? ¿Cuál es la imagen que está grabada en ti? Nos vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, en el libro del Génesis dice, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Es decir, grabó en nosotros su imagen de acuerdo a su naturaleza. Por lo tanto, si la imagen que está grabada en nosotros es de Dios, le pertenecemos a Dios. Somos de Dios. Él es nuestro dueño. Ahora, si Dios es nuestro dueño, por ejemplo, si tú eres dueño de una vaca y la vaca tiene un becerrito, ¿de quién es el becerrito? ¿De la vaca o tuyo? Es decir, ¿quién es el dueño del becerrito? ¿Por qué? Pues tú solo eras dueño de la vaca. Pero si la vaca tuvo un becerrito, ¿a quién va a ser el becerrito? Pues tú y yo también, porque tú eres el dueño de la vaca, tú eres el dueño de los becerritos que tenga la vaca y eres el dueño de la leche que produzca la vaca y de la carne que dé la vaca cuando la maten para convertirla en carne para alimento. Eres el dueño. Tú puedes vender la leche, vender la carne, vender el becerrito y vender la vaca. ¿Por qué? Porque tú eres el dueño de ella y de todo lo que produzca la vaca. Muy bien. Entonces, si Dios es nuestro dueño, si Dios es tu dueño, ¿de quién es todo lo que tú tienes? Si tú, como perteneciente a Dios, ¿de quién va a ser lo que te pertenece a ti? Pues de Dios también. Si tú, como hijo de Dios, Dios es tu dueño, tú tienes un hijo, ese hijo tuyo, le pertenece a Dios, porque Dios es tu dueño. Entonces, si tú tienes una cuenta de medio millón de dólares en el banco, ¿de quiénes son esos dólares? Pues de Dios, porque si son tuyos, tú eres de Dios. Todo lo que tú tienes, todo lo que tenemos y somos, le pertenece a Dios. Por lo tanto, nunca debemos vender o entregar a alguien más lo que a Dios le pertenece. Por eso dice Jesús, den a Dios lo que es de Dios. Es decir, démonos nosotros mismos a Dios, porque le pertenecemos a Dios, somos de Dios. Pero ¿cuántas veces y cuánta gente con cuánta facilidad vendemos nuestra dignidad por unas cuantas monedas? Eso es traicionar nuestra identidad, eso es traicionar nuestro Hacedor, traicionar nuestra finalidad en el mundo. Entregarle nuestra dignidad a alguien que no le pertenece es una traición a Dios y eso es pecado. Entonces, debemos darnos a Dios, por eso nos debemos a Dios y a Dios le debemos dar todo lo que somos, lo que se llama la tría, que quiere decir adoración, agradecimiento, glorificación, honra, todo lo que podemos entregarle a Dios nuestro corazón y junto con el corazón todo lo que tenemos. Entonces, ahí está, ahí está bien clara la aplicación de este mensaje del Evangelio del día de hoy. siempre estemos en orden a Dios, en relación con Dios, en, para Él, para, en Cristo, por Cristo, como dice las oraciones de la misa, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre, unipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz, la Santísima Virgen te envuelva con su manto protector, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, nos vemos, cuando nos veamos, sigamos evangelizando, sigamos compartiendo, sigamos feliciando. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo.